El vigésimo cuarto aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú. En estos momentos se va a dar lectura de la ley que crea esta institución policial que data del año 1988. ¡Dobre el hombro! ¡Dobre el hombro! ¡Ahora! Desde su creación, la Policía Nacional del Perú ha tenido una importante labor en la pacificación nacional y la lucha contra el terrorismo. Ley número 24949 del 6 de diciembre de 1988. El Presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República del Perú ha dado la ley siguiente, artículo 1. Modificase los artículos 2, 22, 61, 67, 172, 281, 282 y 293 de la Constitución Política del Perú. Artículo 2º. La organización y funciones de las fuerzas policiales, Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia Republicana son asumidos por la Policía Nacional con todos sus derechos y obligaciones. Artículo 3º. Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Artículo 4º. La presente ley entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación. Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. Por tanto, mando se publique y cumpla dado en la Casa de Gobierno en Lima a los seis días del mes de diciembre de 1988. Firmado, Juan Soria Díaz, Ministro del Interior. Rúbrica, Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República. La creación de la Policía Nacional del Perú supuso una modificatoria en la Constitución Política donde, a través de esta norma, se confirieron todos los derechos y obligaciones a esta nueva institución que agrupó a la Guardia Civil, a la Guardia Republicana y a la Policía de Investigaciones del Perú. La tarea que se les fue encomendada fue combatir el narcoterrorismo y la secuela escalofriante y sangrienta de la delincuencia terrorista que azotó a nuestro país en los años 80 y 90. Bajo el lema, adiós, patrio y ley, la Policía Nacional del Perú tuvo una participación activa en la lucha contra la delincuencia y la subversión y también en la lucha contra la delincuencia común. En estos momentos se invitará al Presidente de la República a la colocación de ofrenda floral en honor a los héroes y mártires de la Policía Nacional del Perú caídos en acción de combate. Ofrenda floral al nombre de la Presidencia de la República del Perú será colocada por el gentísimo señor Presidente Constitucional de la República como ya que toma la taso, acompañado del doctor Burfeo Pedraza Sierra, ministro de la República... Y del señor General de Policía, don Raúl Salazar Salazar, director general de la Policía Nacional del Perú. Será fortalecida para que pueda cumplir mejor las funciones que constitucionalmente se les han sido encomendadas y precisamente ayer el Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, anunció la aprobación de diversos decretos legislativos en la Asociación de Consejo de Ministros número 99 mediante los cuales se creaba la Dirección de Seguridad Ciudadana que busca articular las políticas sectoriales con las políticas municipales para tener un solo ente rector en el combate del delito. También anunció la creación del área de conflictos y de un sistema de interconexión de videocámaras para monitorear las centrales de vigilancia municipales a través de una moderna plataforma integrada con la Policía Nacional del Perú. Eso quiere decir que las cámaras de videovigilancia que ya están instaladas y que son producto del trabajo y esfuerzo de los gobiernos locales y municipales serán integradas a una moderna plataforma que tendrá como objetivo combatir de manera más eficiente la delincuencia y el delito en las zonas urbanas especialmente en las grandes ciudades. Otro de los anuncios importantes que hizo el Ministro del Interior el día de ayer fue que a la fecha se ha erradicado 14.023 hectáreas de cultivos de coca superando la meta establecida para este año que era de 14.000 en todo el periodo. Esta información considerada por el propio Ministro como una importante noticia en la lucha contra el narcoterrorismo que genera el narcoterrorismo genera mucho perjuicio al Estado peruano hoy se ha convertido en una tarea importante de la Policía Nacional del Perú contribuyendo también con las Fuerzas Armadas en esta tarea. El Presidente ha regresado al Estado oficial ya luego de haber hecho la ofrenda floral junto con el Ministro del Interior Wilfredo Pedraza y con el General Director de la Policía Raúl Salazar. Continuando con el programa En este momento se procederá al toque de silencio en homenaje a los héroes y mártires de la Policía Nacional del Perú. Se presentará el toque de silencio con dono a las armas. ¡Atención! 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 ¡Presente! ¡Presente! ¡Aran! ¡Presente! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Gracias! Honor y gloria a los héroes y mártires de la Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Gracias! ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Organ! Entre las reformas que buscan fortalecer el trabajo de la Policía también se anunció la modernización de las unidades de investigación criminal y el laboratorio de criminalística. Por motivo del 24º aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú, acto seguido, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor general de Policía, don Raúl Salazar Salazar, director general de la Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! 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 ¡Atención! ¡Agrupamiento! 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 Permiso, señor Presidente, para hacerle una palabra. Permiso, señor Presidente. ¡Agrupamiento! 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 En estos momentos el general de la policía, director de la policía, Raúl Salazar, se dirige al podio desde donde dirigirá su discurso de orden por el vigésimo cuarto aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Moisés Humalatazo. Señor Jefe de la Oficina Nacional de Registro, Identificación y Estado Civil. Señor Doctor Wilfredo Pedraza Sierra, Ministro del Interior. Señor, señores congresistas de la República. Señora Susana Villarán, Alcaldesa Metropolitana de Lima. Señora Carmen Macías Claus, Presidenta de De Vida. Señor Almirante, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas del Perú. Señor Almirante, Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial. Señores Representantes de los Organismos Internacionales. Monseñor Obispo Castrense del Perú. Señor Viceministro del Interior. Señores Embajadores en el Servicio Diplomático de la República. Señores Ex-Ministros de Estado. Señores Tenientes Generales, Ex-Directores Generales de la Policía Nacional del Perú. Señores Generales, Almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores Directores y Funcionarios del Ministerio del Interior. Señores Presidentes de las Asociaciones Civiles Militares y Policiales. Señores Agregados Militares y Policiales Acreditados en el Perú. Señores Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos. Damas y Caballeros Cadetes. Suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Alumnos y Alumnas de las Escuelas Técnicas Superiores de la Policía Nacional del Perú. Señora Ema Patricia Barrantes de Salazar. Presidenta del Comité de Damas de la Policía Nacional del Perú. Amada Esposa. Amados Padres, Hijos, Suegros. Señores de la Prensa. Distinguidos Invitados, Señoras y Señores. ¡Agrupamiento! ¡Agrupamiento! ¡Descanse! ¡Descanse! ¡Armen! ¡Agrupamiento! ¡Agrupamiento! ¡Descanso!